Yo tengo un sueño. Tengo las ganas. Tengo la fuerza. Tengo la meta de seguir creciendo. Y voy a lograrlo. Claro que sí puedes cumplir el sueño de tener tu propia empresa. La Fundación Romero premiará los mejores proyectos con un total de 100.000 nuevos soles. Ingresa a www.mas.pe e infórmate. Participa del concurso para quitarse el sombrero y haz realidad tu sueño. Gracias.